Querido pueblo de Corzó, para mí es un gran honor y privilegio, comí por tres el mensaje aquí del gobierno de Corzó para los pueblos en el honor de la clausura del año 2016 y en el inicio del año 2017. En el momento de aquí, siempre está bien para que esto y reflexionar hacia atrás de la lomba. Para que los hombres, no hay una buena manera de desear o espera. Es decir, no hay una buena manera de desear y meta. En el país, no hay una buena manera de desear y esperanza. De esta hora, no hay una buena manera de desearlo para que lo tengamos a gustar como que el suceso fuera de buen control te pone que lo tengamos a gustar. Pese a siempre me tiene cierta flexibilidad en la planificación. Van compromete nos mes para reflexionar con el 2016 a BAY y basar en ese plan de 2017. Hace esa aquí más tanto posible de la concordancia que vosotros querís. De mes, tengo planos también para el trabajo y otra responsabilidad social. En el 2016, tengo que tener que enamorar, casa, ganar, slag, promover, compro un casa, triunfar en deporte, música, arte, pero también tengo que perder una familia o otro ser querido. Para bien, tengo que tener motivos para celebrar y la fuerza que tengo que comenzar a cargar con la pérdida del sensible. Así en la vida está y nada lo no cambia de ese ahí. Solo siempre sí, para dar atención a vosotros querís y la ganancia con vosotros querís y con vosotros querís. Querido pueblo, el año que pasa estaba en varios desarrollos no agradables, de manera de instabilidad continua en el Mediano Oriente y de la guerra en la Siria. Un año en el que el mundo conoce cambio de la gran manera de Brexit en la Inglaterra y la elección de Donald Trump en los Estados Unidos. El acontecimiento es lo que cambia el rumbo del mundo del año en el venidero. Más cerca de casa y desarrollo en Venezuela tiene su impacto arriba en nuestra economía y muy especial para nuestro turismo. De otra banda, el acuerdo de paz en Colombia después de una guerra interna de más de un medio siglo y consolidación de la democracia en Haití, que nos da esperanza para más estabilidad y prosperidad en nuestra región. Lástimamente, en el próximo mes no conoce el crecimiento económico de 2016. Ese es seguro lo otro reto para los pueblos, junto con otro reto grande, entre otros terreno moral, social, económico, salubridad, infraestructura, enseñanza y también seguridad. Para lo que se trata moral, el ministro para es de generación de norma y valor en nuestra comunidad. Querido pueblo, es la manera que nos da atender con otro lo que cambia de confrontación para diálogo, de individualismo para solidaridad, de menosprecio para respeto. El ministro es la dignidad humana de nuestra comunidad. La dignidad humana es la vida central. Los líderes de los pueblos de los pueblos, el ministro es un ejemplo de la historia. Socialmente, nosotros tenemos que trabajar en una comunidad, en cuanto erradicar la pobreza, la soledad y la exclusión. El ministro es la forma de la familia en un terreno de la harmonía, tranquilidad y paz. El desarrollo de la barra es el tiempo para una gran familia, con la gente que se siente incluir y que nos cuenta, y eso es que, automáticamente, lo tendrá que cuidar de otro también. El ministro es invertir en la infraestructura del barrio y también en la organización del barrio. Económicamente, el ministro es el máximo esfuerzo para crear el cuerpo de trabajo generado para que no se pueda parar en el margen de la sociedad. El ministro es el trabajo duro para crear nuestras familias y nuestras familias y contribuir con fuerza en el adelanto de nuestro país. También el ministro es el más agricultura, crío de bestias y pesca. Y el ministro es el que organiza los meses más de una cooperativa para que haya forma aquí más y más tomar destino de los meses más. El ministro es el que es una economía duradera, diversificada y estabil. Las fuerzas laborales necesitan proteger la ley laboral adecuada, para que se vigilan con el control efectivo para garantizar el progreso para tanto los donadores de trabajo como los trabajadores. Y la salud pública nos dañan. La salud pública nos dañan. La salud pública nos dañan. Y también nos dañan atención por parte de la prevención. La salud pública nos dañan. De una manera, nos dañan menos mucho. Pero de una manera inacha más de la salud pública, incluso el contribuyen merchantando la isla que nos dañan. Nosotros enseñan bien la salud pública crece a nuestras comunidades y creazar su idea en el culto de las razas y la trabajo. Después de esta él, nos enseñan bien con eso diseñar para cumplir nuestras necesidades y basar en nuestras realidades. Una enseñanza camina para desarrollar talento natural de muchas y jóvenes y no te sigue concentrado solamente en la parte cognitiva. La parte creativa también tiene la atención necesaria. Para la justicia, me trajo el back y el corazón de un cuantorgen y de un entrenamiento safe y seguro y para desarrollar nuestras vidas sin miedo. El maestro frena la criminalidad de una forma efectiva y aquí también tiene la prevención sumamente importante. Seguro, el maestro atiende a los fenómenos de atraco con la gente traumatizada por tiempo largo. Para lograr esto, el maestro cobra impuestos de una forma efectiva y solo para que la gente cumpla las obligaciones financieras con el corso. También me asesoro para un buen servicio tanto en nuestro pueblo como en el potencial inversionista. Pese a ello, nos me sirve un cuerpo de mantener un buen preparado, apreciado y un buen motivado. Querido pueblo, para nuestro gobierno voluntario para un gran contribuyente, entre otros deporte, cultura, arte, canto, baile, patro de la ley y otro trabajo de Mario. El gobierno aquí tomó arriba su mes de acuerdo de gobernación para enfrentar el reto de aquí, pero no por así es aquí sin cooperación de cada uno de nosotros con la vida arriba y barranca aquí. Me sirve de confianza en nuestro mes, en nuestra isla y en nuestro futuro. Es aquí, junto con el trabajo duro y sacrificio, lo traece back el corso de manera cantada en nuestro himno y simbolizar donde nos bandera. El año que transcurre, se eleccionan para un parlamento nuevo. El proceso aquí ha consolidado nuestra democracia, pero ha mostrado también que el pueblo del corso está rompido y dividido. No es un misterio más, sino que lo logra con los países que van adelante. Como primer ministro del país aquí, me tomo arriba mi mes de responsabilidad y todo lo que pueda ir mejor durante el proceso aquí, y te permite al pueblo humildemente que lo me hace mi máximo esfuerzo para seguir y reenforzando nuestra democracia. Me quiero invitar al pueblo para hacer un compromiso con el gobierno para nuestros grandes y chiquis, mujeres y hombres, estudiantes y pensionados lanzar para y asumir la responsabilidad de nuestros destinos de nosotros mismos. Van para esconder en esconder, unir para nos bajar en la misma dirección. Es un de unión, respeto y confianza, y de trabajo duro en el bienestar de nuestros meses, nos unan y nietos en el amor de nuestro país y del mundo. Van adelante y hay un nuevo beck con ánimo y con fe de Dios, que si en verdad nos está en manos de otro, nos lo tenemos en cuenta con otro y nos da a cada quien la posibilidad para poder cumplir su necesidad. Pues, es un momento histórico del desarrollo de nuestros pueblos. Es un momento de la crisis, la confrontación y la adversidad que trae lugar para la esperanza, unión y desarrollo de virtud y elevación de la dignidad de nosotros. Es un momento histórico del desarrollo de nuestros pueblos. Es un momento histórico que nos ayudan a llevar varios terrenos a motivar y inspirarnos para la excelencia. Por eso, tenemos un potencial potencial para el uso de los pueblos. Los compatriotas de los pueblos en el exterior necesitan tan betadense contigo y nos da cuenta con sucia de apoyo y sostén. Abo, Rob, Mayor, Docente, Líder, Entrenador, Román, Yu, Casa, Amigo, Colega, Vicinca, Corzón está con el cubo. Banpe. Pueblo de Corzón, en nombre del gobierno de Corzón, me deseamos un año 2017 bendicionar con el mar, con amor y felicidad. CC por Antarctica Films Argentina